Mira, ay, vale. Albert Mera, están para ti los tíos. Es verdad, ¿qué dices? Venga, ve, ¿cuál es el único Instagram que tú tienes que estar pidiendo? Y tú lo mandaron. Ya yo sé cuál es. Este es el único Instagram. Ya yo sé cuál es. Este es el único Instagram. Sí, sí. Sin pararme de aquí, yo sé cuál es. Es el mío. Es el mío. Siempre firme. Siempre. Siempre firme, ¿sabes cómo me dicen? Dice por aquí. El enfocado. Dice por aquí. Este es el único Instagram que Albert Mera debe pedir. Para que después no esté pidiendo el Instagram de un abogado bueno. Para que no sea cosa. Y mandan aquí el Instagram. Yo no la sigo. Me voy a poner a seguir. ¿Pero a quién? ¿A quién? Quedo aquí. Dice Natalie Alves. Sí. No tiene sellado, sellado, sellado. Yo no la sigo, pero yo sigo a... La que te conté. ¡Ay! ¡Uy! Esto sí está bueno, mamá. Otra internacional. Buenas. Oye, el llamado mío no es por enamoramiento. Es por lamento. ¿Cómo por la mente? Lamento. ¿Cómo por la mente? Explícame eso. Oye. ¿Tú me estás hablando de dónde, mi amor? Nueva York. Nueva York. Dime, mi vida. Oye, yo tenía un delivery enamorado de mí. Y ese hombre daba la vida por llevarme todos los delivery a mi casa. O sea, ¿tú tenías un delivery enamorado de ti? Sí, del grocery. Ajá. Y él preguntaba, ¿qué es para casa de su lana? Yo se lo llevo. ¿Cómo? Y yo nada, porque, o sea, nada que ver. No iba a pasar nada. Un mexicano. Ese hombre llegaba, ya tú sabes, con su bota puesta y todas sus cosas. Nomás le faltaba el caballo. Ay, Jochi, ese hombre se ganó, jugó la lotería en el grocery y se ganó 19 millones. ¡No! 19 millones de dólares. De dólares. Con foto y todo en el grocery. Y yo ven acá y pulando, que tengo mucho que no le voy a ver. Imagínate, ¿quién no se desaparece con 19 millones? Ay, Jochi, se le fue. Espérate, espérate. Yo no lo he dejado llevando un bote. ¿Y el caballo dónde está? Espérate, o sea, el tipo era un delivery mexicano, enamorado de ti, y entonces él siempre te llevaba toda la comida y toda la cosa. De un momento a otro, tú no lo ves y te enteras de que el hombre se ganó 19 millones de dólares. Mamacita. ¡Aló! ¡Aló! Ok, entonces, ella lo llaman y es por lamento. Sí, porque lamenta que no le haya hecho caso. ¡Oh, pero no le ha hecho su coro! Un conocido mío se dejó y al año a la mujer le heredó 10 millones de dólares. Yo sé quién es. Y los tres sabemos quién es. Y se divorció y la maltrató. ¿Usted se la dejó? Dios mío. Tú la invuelves, tú te puedes devolver. ¡Ay, ay, ay! Tú la dejas bien. Yo sé quién es la maltrató. Y él sabe quién es. ¡Aló! Tú sabes quién es. La gente tiene que decir que digan el tema que escucha, por favor. ¡Aló! ¡Buenas, Olleta! ¿De dónde estás hablando ahora? Pensilvania, mi hermano. Pensilvania. ¿Cómo está Pensilvania? Freco. Todo bien, todo bien, fresquito. ¿No hay mucho frío? Fresquito, fresquito. Ok, dime, hermano. ¿Te bebiste dos tragos? ¿Te bebiste dos tragos? ¿Se vale el tenedor? Dale dos. Esos son tus problemas. Esos son problemas tuyos. Vamos a ver. Esos son tus problemas. Oye, ¿qué pasa? Cuando... Son como las doce por ahí. Doce, un doce y media. ¿De la noche? Sí, que están encendidos y eso de en bó y esas cosas en cierre. Esto es al menos que se lo llama Jenny. A Jenny. Jenny. Tengo que hablar contigo. Tengo que llamar a Jenny. Pero es porque... Vienen unos de en bó, entonces me acuerdo que en ese tiempo estaba pegado uno de la alfa que decía ahí que... No, a mí te gusta ese... En mi fuín, Juan. A mí te gusta el sonido de mi fuín, Juan. Ay, ¿tú te acuerdas de Jenny? Sí. Ok. Pero entonces ya cuando dan un do, do y media que entra el sentimiento y empiezan a poner salsa y bachata y vaina de esas, entonces empiezo a marcarle a Maribel. ¿Cuño? ¿Qué cosa? Ah, porque tiene dos problemas con mi lado. O sea, ¿cuándo eres vos o es Jenny? ¿Aló? Se fue ella, te dio el dato. ¿Cuándo eres vos o es Jenny? Me dice un amigo aquí que por favor lo proteja. Sí, porque lo que pasa es que Jenny parece que es la querida con maldad. Jenny. Oye con la que él se colaba, con el cuyo y Juan del alfa. Por mí te gusta besarme. En un cuyo y Juan mejor. No, por favor no pusiste el cuyo y Juan del alfa. Todavía no me ha gustado el cuyo y Juan del alfa. Con el cuyo y Juan del alfa. Tengo que hablar contigo, siempre hablé como amigo, hoy quiero hablar de amor. Cuando eres vos es Jenny, cuando es sentimiento, Maribel. Parece que él quiere a Maribel para casarse. ¿Y a Jenny? Y a Jenny para lo que te contiene. Me dice un amigo aquí, protégeme por favor. Lo estamos protegiendo, lo estamos protegiendo. Cuando escucho la salsa desde el fondo de mi corazón. ¿Es así que dice la salsa? ¿De quién es esa salsa? ¿No es así que dice? No sé. Estás el pasajero de tu corazón. El pasajero. ¿Y cuál es el fondo de mi corazón? El fondo de mi corazón. El sigue, el sigue. El del mar. Me dice, me recuerdo de una chica, pero me quedo con eso por dentro y no la llamo. Y cada vez que te he visto llegar, al ver que no te ibas a quedar. Aló, buenas. Aló, buenas. ¿Cómo es el sol? Dígame. Un amigo mío, no amigo. ¿Perdón? Yo tengo un amigo, que él me llama a mí, con el nombre de la época, ella era una mujer buena. Y le decía, por lado, vete para la calle, le haces los tragos. Y él conoció una mala, y ella era extranjera, y la votó. Uy, una mala. Entonces, el día después que salió el divorcio, ella se ganó la lotería de Canadá. No, no, pero espérate, espérate. Yo le digo, espérate, espérate. La lotería de Canadá. La lotería de Canadá. Dame otra vez, espérate, espérate. Él era canariente, ¿verdad? Perdón. ¿Él era qué? Dominicano, tú lo conoces. Ok, dominicano. Pero vivía aquí, en el país, o en Canadá. Sí, aquí, aquí, vivía en el país, porque él la conoció a ella tocando, él es músico. Ok, músico. Esa misma es. Ok, entonces. Entonces, la conoció una señora, ella, cuando él estaba a fuñón, ella le decía, vete para la calle, vete tu traje, tus amigos, imagínate que me vayan para acá, que yo, él ya le brindaba el romo. Ok, pero esa era la canadiense. La canadiense. Ok, entonces, ¿qué pasó? El tipo se iba para la calle, ¿y con qué? Y conoció una vuelta, y nosotros aconsejándolo, fulano, esa mujer es buena, no haga eso. No, no, que ya me tienes alto. Vino y le puso el divorcio, y ella le preguntó, ¿y es verdad que tú quieres divorciarte de mí? Sí, yo me janté, y yo no voy también, no voy para mi país. Se fue para su país, entre eso ella, jugó unos números allá. ¿Y qué pasó? Y el día, oye, esto no es mentira, esto es verdad, el día después que a él le llegan los papeles del divorcio, que él se dio su repetivo trago, ya se lebré, a él se lebré. ¿Cómo que él dijo? Se llamó, ¿y qué pasó? Esto lo está costando. ¿Y entonces? Oye, él nos fue llamar otro día, como a las 4 de la tarde, y que me hizo más información, para ver si es verdad. ¿Qué? Ella con una foto, y un cheque grandísimo, y un cheque grande. ¿Y cuánto se ganó la mujer? ¡Cuarenta millones de dólares que me hizo! ¿Se está gozando? Pues, ¡ay, mi madre! ¡Guau! ¡Qué dolor! Dios mío, ya yo sé quién es. ¡Ay, mi madre, Dios mío! ¡Bueno! Es duro, así, sí. Pues si usted se deja, y no se deja con maldad, ella te dice, ¡ay, él se portó bien! ¡Ay, mi madre! ¡Uy! ¡Le da algo! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡90 millones de dólares! ¡Señores, son... ¡Ehh! ¡Sí, Dios mío! esos son como 34 son más caros ¿verdad? los dólares es más barato son 34 35 millones de dólares como sea como quiera como quiera hay que jugar mucho casino para botar esos cuartos porque el romo el romo me dice por aquí oye dile a Albert que lo que no bebemos sufrimos más que verdad sufre más porque entonces el que bebe desahoga su pena pero el que no bebe no beba mejor aquí están los tigres por aquí dice que yo di una llora con una llamada que me hicieron de hacer 28 años atrás que no se comunicaba wow parece una persona que era a ver tenían 28 años que no hablaban entonces parece que la persona oía mujer tipo arrancó a llorar ay mi amor Dios mío ya fue esa era lágrima como dice que fue en sentimiento que fue en sentimiento wow y esa gente ay mi madre vamos a ver que buenas historias cuando tu bebes a quien tu recuerdas a quien tu llamas buenas ya ah dime que lo que es me cayó ahorita ya mijo que lo que es te lo comi que lo que es oye oye te cuento te voy a hablar poco porque estoy en la hora no y dame una luca dame una luca puse una recarga de 50 nada más a un pana amigo mi hermano por estar dedicando temas tu sabes lo que le pasó que le pasó encontró la casa como un estadio de béisbol en temporada vacía que cuando cuando tu le digo vacía manito buena noche buena noche pero espérate pero y que fue lo que le pasó sabes oh yo le digo manito suerte esa jeva no esa es la que me le controla tú sabes que fulano me le riengue y yo soy esa tumba 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 hay una amiga hay una amiga la mujer escuchando y ya le bajó el pelo a la jeva y tú sabes que hizo la jeva se levantó temprano el otro día en la mañana le preparó su desayuno le hizo un café y dije no mi amor tranquilo no ha pasado nada esto tiene tantos años y eso eso falaste no va a destruir mi amor manito cuando usted llega al trabajo llámame mi amor para saber que tú llegaste bien el tipo llega y cuando viene le dice mami llegué estoy bien rapo está bien mi amor hablamos cuando tú vengas en la noche muchacho desde que cerró ese teléfono se parqueó un camión de reverse ahí en la casa y le llevó todo lo trate lo dejaron con la ropa sube trate sube trate sube trate sube trate sube trate monta trate muchacho un solo biberón pero fue una amiga de la mujer que se lo dijo una amiga de la mujer que estaba oye estaba con un grito sabes con su pita y la silva y la silva estaba al lado escuchando son y ya una amiga de la mujer estaba al lado y el tipo al lado en actitud de que no mi amor yo si lo mismo y mandándole el DJ repítemela y mandándole qué no ay dios ay dios que buena aló se cayó buenas dime mi hermano ya tu sabes lo mío 1914 que te pasó dime hochi semana santa conozco una muchachita de donado cabello largo yo tenía a mi mamá joana entonces nos está dándonos un par de trajitos pasan un par de días nos fuimos conociendo hochi bueno se va para su campo de donado hochi de bonado colita de pato 88 ajá 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 cada vez que yo escuchaba un disco de son los 80 ella me llamaba una fotografía ajá para para no entonces hochi una foto perdón ella me llamaba y me decían que tu traje yo le decía yo vivía en la pensión de doña lúa aquí en el el pertero pero ay mi madre y ella me tiraba una foto y me la mandaba a ver que tu traje yo aquí acotado mirando el techo y ella y ella me decía y yo aquí mira y me mandaba una foto hochi hochi lo que ella iba hablando conmigo yo prendía el carro y yo llegaba abonado hochi toda la noche no toda la noche hochi bueno ahí mismo yo me lo encontraba como 20 minutos y íbamos hablando yo con flota abierta sabe vendelol hochi si y estaba dejado estoy llegando ya si así mismo era hochi eso se terminó hochi hasta un día espérate páralo ahí no te vayas no te vayas que tengo un boletín no te vayas y ahora un boletín de la gran cadena comercial el centro de sismología de la universidad autónoma de santo domingo informó que entre el miércoles y el jueves se registraron 13 temblores de 3.0 y 3.7 grados 12 de ellos al este noreste de miches provincia del seibo la institución explica que la región noreste del país presenta tres lugares donde se han localizado varios sismos en la última 24 horas por lo que siguen vigilando la actividad sísmica escucharon un boletín de la gran cadena comercial hermanito sígueme el cuento hochi un año duramos en esos hochi o sea tú dando su viaje papá bonao y qué pasó yo te me mandaba una foto ojo salí cuando salí me faltaba una goma el carro me la roban a robar madre y no tenía respuesta eso era lo bueno del caso porque la respuesta la hubiera dejado donde el gobierno se dice y me hubiese olvidado ok pero entonces y cuando terminaron los amores hochi no puedo ser eso o ya me hubieran robado un retrovisor que me hubieran robado dos semanas antes eso era dándome una advertencia que estaba y entonces tuve que soltar hochi porque le dije a las tres la vencida a las tres me van a dar una pedra ay Dios mío se estaban dando seguimientos se estaban dando seguimientos se estaban picando cerca el flag no no lo increíble Dios mío 809 540 10 hay que recordar que tenemos una comunicación vía Whatsapp señor claro que si señor Santos todo el que quiera mandar sus notas de voz a través del mismo Whatsapp que apunte este número para siempre 849 6425 6425100 repito 849 6425100 es el número del mismo Whatsapp Dios mío ay 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 es el mismo golpe mire el antifluces es el antigrip